Tiene un samerito pa' cenarlo en carnaval Un samerito lindo se lo quiere regalar También tengo un pañuelito te lo voy a regalar El surdito de oro, taquillero en Panamá Soy el surdito de oro, taquillero en Panamá Tiene un samerito de oro, taquillero en Panamá Carnaval de alegría con el rey, el taquillero Tiene un samerito pa' cenarlo en carnaval Tiene un samerito pa' cenarlo en carnaval El surdito lindo se lo quiere regalar También tengo un pañuelito te lo voy a regalar El surdito de oro, taquillero en Panamá Carnaval de alegría con el rey, el taquillero en Panamá Soy el surdito de oro, taquillero en Panamá Eferes bienvenido, taquillero en Panamá Tambien tengo un samerito te lo voy a regalar El pañuelito lindo se los viene a regalar También tengo un sandalito, te lo voy a regalar Teresina es el orgullo en Panamá ¡Suscríbete al canal!